Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¿Ustedes saben que pudieran inspirarse en hacer el festeja? Hoy fue el último día del décimo Festival de Arte, Literatura y Ciencia. Estoy muy agradecida por toda esta experiencia de 10 años, por todos los corazones que han participado, por toda su entrega, por toda su voluntad, su dedicación. El festeja es un espacio en el que las personas se pueden expresar, pueden compartir y se crea un lazo bien bonito y un diálogo, una crítica y unas formas distintas de plantearse las cosas. Creo como cuatro, ver a todos mis amigos y hacer nuevos. Tenemos 10 años viviendo. No es por presumir, pero yo nunca me he perdido uno. A pesar de que es un pueblo chiquito, pueden venir personas de distintos lugares del país y enseñarnos, más que nada, enseñarnos algo y impartir cultura en nuestras vidas. Te podría decir que son como recuerdos porque han hecho varios murales aquí y cada vez que pasan se acuerda uno de que, ah, no, yo vine a hacer este, pero quedan. Estar conviviendo con ellos porque son buenas personas, nos ayudan en lo que les digamos que nos apoyen y son chidas. Durante el festeja solamente a veces venimos a estar pendiente de la biblioteca y el resto del año pues abrimos la biblioteca, impartimos talleres con los niños. Pues al principio venía como a mostrarles un poco de lo que he aprendido a hacer y como para que ellos tuvieran un concepto de lo que es el teatro. Pero ahora vengo a devolverles cada vez un poco de lo que ellos me han dado. De pronto como que te sumerges en la rutina y crees que es la única y cuando vengo acá me acuerdo que hay muchas realidades, hay muchas cosas y hay mucha sabiduría en este lugar. Pues así, a mí sí me parece que acercar los libros, acercar la ciencia, acercar el arte cuando no hemos tenido esas oportunidades de acercamiento, o sea no sabemos. Por ejemplo, no traen los mismos, que ahorita está de moda esto pues intentan buscar la forma de traer talleres que se relacionen con lo que está presente ahorita. Que cada año vienes por el festeja y en mi casa prácticamente no quería yo estar todo el día porque me venía yo para acá, para el festeja. Y es como un recuerdo muy bonito porque tu propia familia te lo dicen. Antes te acuerdas cuando te pasabas todo el día, ya nomás ibas a casa, comías y rapidito te regresabas al festeja. Creo que es un recuerdo muy bonito el saber que formas parte de la biblioteca, que tú también contribuyes para, en que tú te andas invitando a todos de que oigan ya viene al festeja, participen y todo. Entonces, y pensar de que tú desde pequeña has venido, venido, venido yendo al festeja y te das un tiempo para asistir y pues convivir con gente que no conocemos, con gente de pensamientos nuevos y pues que te enseñan cosas nuevas. Más cosas en tecnología, eso es lo que me interesa. Haría figuras con botellas reciclables para que así tuviera algo en que reciclarse la basura y pues no siga contaminando. Yo me gustaría hacer un, como para que fueran conociendo las plantas medicinales que se pueden encontrar aquí. Llegan personas nuevas, se va cambiando la logística cada año. Los talleres que traen, bueno, son más nuevos y mejores cada año. Llega mucho más gente, a veces menora, pero al otro año vuelve a llegar más gente. Y pues también porque ahora que me toca dar talleres a veces o pláticas, pues también aprendo mucho de las dinámicas que hay acá. Entonces, este asunto de reconocer cuáles son las dinámicas de negociar con algunos grupos, con algunas instituciones, con la iglesia, con el gobierno de la Junta Auxiliar, pues es algo que hemos tenido que reconocer, ¿no? Y que eso responde a otras situaciones, ¿no? No necesariamente como a nuestra idea preestablecida de que no tendrían que funcionar las cosas. Si no se está creando, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Siempre cuesta mucho, pero funciona. Yo creo que porque se hace con toda la intención de que funcione. Ha cambiado, yo creo que todo, pero se mantiene como en esencia ese corazoncito de mucha honestidad. Yo creo que eso es lo que caracteriza al festival. A pesar de que, pues, la gente cambia, no siempre son los mismos los que visitan el festival, no siempre son los mismos talleres. Entonces, cambia porque todo cambia, pero creo que se mantiene firme en esa intención de reconstruir algo para Tejalpa y para todas las personas que lo visitan. Hay más tranquilidad y también lo noto en mis amigos. Creo que somos más organizados ya por naturaleza y ya no vemos la organización como un reto, sino como algo que es parte de nosotros. Creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de estar en un proyecto en el que vean crecer a las personas. O sea, hay niños que yo conocí de cuatro años o cinco que ahora ya son adolescentes, algunos ya casi adultos, entonces es impresionante ver eso. Sí, una unión muy familiar. Ya no es ni amigos, es ya una familia que crece a los años con todas las personas que llegan. Se quedan con una impresión, con ganas de compartir más y de involucrarse más con las personas. Más allá del venir a dar un taller, sino ya concretar como una familia. 311 personas han colaborado con presentaciones, talleres, murales, lecturas, fanzines, danza, teatro. Y 130 talleres se han llevado a cabo. Nuestro público principal son los niños, pero también hemos abarcado a otras edades. Las mujeres también han sido atendidas y los hombres en menor participación, pero siempre buscando que se puedan abrir esos espacios también a todos los grupos de edades. Y 57 presentaciones artísticas hemos compartido durante estos 10 años. Estas presentaciones han sido muy variadas, de mucha calidad y muy diversas. 65 actividades se han llevado a cabo y hay algunas que han permanecido activas durante lo largo del año. Buenos días. Buenos días. Porque me traen alegría, conocimiento, porque me dan la oportunidad de expresar qué tanto puedo querer a tanta gente. Bueno, pues me gustaría que pudiera ser más patrocinado, que pudiera tener más ayuda, más participación, económica sobre todo, porque yo veo cómo batallan las organizadoras, pues para poder conseguir lo del transporte, lo de alimentos, sobre todo eso, porque lo demás pues está, nada más es pues ayuda económica o patrocinio. Bueno, pues primero que nada esperamos que dure muchos más años, sí, porque pues en serio que mi infancia estuvo desarrollada en este tiempo, en esa convivencia que tuvimos. Yo espero que las personas que participan, sobre todo los niños y los jóvenes que están participando a lo largo de estos años, sean los que retomen este proyecto y se sumen y ahora ellos sean los que den los talleres y hagan los partidos de fútbol y ellos se organizan los talleres y se propongan para decir que ellos son también parte del festival. El legado que Zaira está generando en algún momento pase a manos de otro chico, con un espíritu tan grande como el de ella, pero pues de acá de Tejalpa. Pues espero poder seguir compartiendo lo más que pueda. Y en estas semanas previas en las que la gente me preguntaba justamente qué significa tener un festival durante 10 años, sobre todo en este contexto, en estos contextos de la concepción, de la promoción de la cultura en nuestro país, pues es un espacio de resistencia. A todas esas personas tienen esa esperanza también de que por medio del arte y de la paz, puedes cambiar muchas cosas en los niños y en los jóvenes. ¡Gracias!